Muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en el taller protegido porque también está la gente del Rostar y que en este caso, bueno, quiero que nos cuenten un poquito el porqué de la visita de ellos y bueno, André también tiene algo para contarnos que se va a cumplir también en esta semana. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, acá está Pepe, bueno, Graciela, Cati, representación del Rostar y de Salto. Tuvimos un contacto hace unos meses con ellos y que nos vinieron a preguntar qué necesidades teníamos y le dijimos que no hacía falta un horno porque el nuestro ya estaba muy roto y después, ¿qué otras cosas más precisamos? Y necesitábamos una mini prima industrial para los dulces. Bueno, y hoy tuvimos la alegría que nos trajeron las cosas. Pepe te va a explicar bien porque yo no sé bien cómo es que hicieron, pero bueno, para nosotros una alegría porque, bueno, el horno nuestro no daba más y bueno, como te dijo, Van, estaba cansada con el pizapapa de estructurar el dulce para después poder envasarlo. Así que nos vinieron, pero genial las dos cosas. Bueno, toda una felicidad obviamente para todo el taller y el hecho también de que haya salido del Rotary llamar y decir qué necesitan, en qué podemos ayudar, también es un gran acto de humanidad del Rotary, ¿verdad? Sí, bueno, lo que nos pasó, nosotros lo que hicimos fue un poco detectar lo que estaban necesitando. Lo que nos pasó de bueno, que nosotros el proyecto o el esfuerzo, por decirlo de alguna manera, que teníamos que hacer, lo compartimos con otro club rotario que no es de Salto, sino que es el Club Barrancas de Belgrano, a quien le contábamos la tarea que hacía el taller protegido en Salto. Ellos se interesaron mucho en acompañarnos en la ayuda que nosotros podíamos hacer y en definitiva, ese horno que ya lo trajimos y hoy vinimos a traer la procesadora esa tipo mini primer, el esfuerzo lo hicimos compartido con ellos. Así que yo te diría que tendría que agradecer al taller por habernos permitido que nosotros detectáramos esa... siempre nos gusta tratar de estar cerca de la gente que trabaja, inclusive por los chicos con discapacidad. Y estamos recontentos de haber encontrado un club como este de Barrancas de Belgrano dispuesto a acompañarnos. Así que, bueno, eso es lo que estábamos haciendo acá. Bueno, me encanta, me encanta. También, ¿no? Como ustedes, como parte del Rotary, siempre trabajando por el otro y, además, siempre estando atentos a las necesidades, en este caso, de una institución. Sí, eso es así. Rotary siempre está atento a las necesidades de las instituciones y, en este caso, bueno, hemos colaborado, como bien te dijo Pepe, con el horno y la mini primer y nos hemos comprometido con Andrea en seguir acompañándola en otros proyectos. Bueno, me encanta. Esto no se termina acá, entonces. No, y después, bueno, también las mujeres rotarias, ¿está bien así? Nos ayudaron con una donación para cuando fuimos de viaje con los chicos. O sea, que estamos haciendo acá... Estrechando la sociedad. Exacto. Y a nosotros nos viene bárbaro porque, bueno, lo nuestro siempre es a pulmón, más allá que siempre tenemos la ayuda de la comunidad y la ayuda, que esto es municipal. Pero, bueno, también, más allá de la ayuda económica y todo, es que la gente conozca el trabajo de los chicos, de que ellos pueden... Bueno, recién estábamos charlando de todas las cosas que supuestamente vamos a hacer, ¿no? Sí. Ya los comprometí. Ya, ya estamos comprometidos. Me imagino, me imagino, Andrea. Bueno, Andrea, sabemos también que tenemos esta semana una semana muy linda, muy importante. Ustedes van a seguir trabajando. Se viene venta de empanadas. Contanos para cuándo es, con qué objetivo y cómo puede hacer la gente para obtenerlo. Sí, bueno, mira, este fin de semana, el viernes vamos a vender empanadas crudas, como hicimos la otra vez, de pollo y de carne, sin cocinar, para que la gente, por ejemplo, el domingo espere el resultado de las elecciones, cocine las empanaditas y calientitas y ven el resultado. O el viernes a la noche, que se junten en una casa y tengan las empanadas, saben que son ricas. Y, bueno, ¿ves? Con las cosas que ellos nos trajeron, podemos... es más fácil. Y sale, bueno, 2.800 de la docena. Y, bueno, tenemos levantar pedido. El teléfono nuestro es 430-276 o 6657-34. Es, bueno, es también para completar un poco, porque recién estábamos hablando, la población de chicos aumentó y, bueno, tenemos que comprar vajilla, porque acá no se usa nada de plástico, todo de vidrio. Y, bueno, es una casa, se va rompiendo. Así que, bueno, y aumentó, hay más chicos y necesitamos platos, cubiertos y, bueno, ese es el fin de estas empanadas. O sea, la otra vez fue para alimentos, ahora para alimentos, o sea, cada vez que vamos, siempre tiene un objetivo. ¿Ya pueden empezar a hacer su pedido? Por supuesto, llámenos nuevamente a los teléfonos, 430-276 o, si no, el 66-57-34 y el viernes al mediodía tienen las empanadas hechas, las vienen a buscar, o, bueno, en caso de que no puedan venir a buscarlas, se las llevamos. Excelente. Bueno, felicitaciones a todos, muchísimas gracias, ¿sí? Bueno, y gracias a la comunidad del Rotary por estar con nosotros, porque a veces es bueno que gente de afuera se tome el trabajo de venir a conocernos, de ver el trabajo de tantos años, ya llevamos 32, y que nos acompañen en este camino que en estos momentos es difícil, pero, bueno, es bueno que ellos se solidaricen con nosotros. Gracias a ustedes.